La compañía aeroespacial SpaceX lanzó con éxito al espacio su primer cohete de prueba Falcon Heavy, que aspira a ser el más poderoso del mundo y algún día poder llevar a personas a la Luna o a Marte. El lanzamiento se produjo a las 15.45 horas desde la plataforma 39A del Centro Espacial Kennedy de Cabo Cañaveral, Florida, la misma que fue utilizada para la primera misión Apolo en 1969. El enorme vehículo espacial se elevó dejando una estela de humo en el cielo azul de Florida ante los gritos de cientos de trabajadores del proyecto. Los dos propulsores laterales reutilizables se despegaron del cohete principal a los 2 minutos y 30 segundos del vuelo y realizaron la hazaña de aterrizar intactos en forma espectacular en la estación de la Fuerza Aérea de Cabo Cañaveral. El aparato, compuesto de tres enormes cohetes atornillados, tiene un total de 27 motores que se encenderán en sucesión para el viaje al espacio a una órbita que está casi a la misma distancia del Sol que Marte, pero sin acercarse demasiado al planeta rojo. Todos estos motores generarán más de 5 millones de libras de empuje en el lanzamiento, lo que equivale a aproximadamente 18 aviones, 747, indicó SpaceX. El vehículo espacial tiene la capacidad de poner en órbita casi 64 toneladas de peso, más del doble de la carga útil del más cercano vehículo operativo vigente. La nave lleva a bordo un maniquí con un traje espacial futurista, acomodado dentro del auto Tesla Roster rojo de Musk. Los planes son colocar el automóvil cerca de Marte en una órbita elíptica de precesión de la Tierra y Marte alrededor del Sol. La misión intentará demostrar que es posible poner cargas útiles en una órbita que se cruza con Marte. Esto ayudaría a planear futuras misiones que buscan llevar humanos a Marte. Con información de Pablo Tonini, corresponsal en Miami, Notimex.